Este que vemos al fondo y que nos está saludando es el perro, la mascota inteligente de Tecno. Esta compañía asiática que está presentando en este Congreso Mundial de Móviles el Tecno Dynamics 1. Es esa versión de perrito inteligente, asistente para seguridad, para adultos mayores, para varios usos que le quieran dar las personas. Los usos son indefinidos, ya veíamos algunos de otros fabricantes y pues aquí les comparto un poco como funciona este, el Tecno Dynamics 1, que es la propuesta de Tecno en este Congreso de Móviles. Y entonces llegamos hasta aquí, hasta el Congreso Mundial de Móviles para conocer este Dynamic 1 de Tecno. Es un perro, como ya lo hemos visto también de otros fabricantes, está diseñado según esta compañía asiática Tecno para imitar al pastor alemán. Lo podemos ver en su apariencia, es en este caso de color negro, se ve muy resistente, se ve que se mueve de manera fluida hacia un lado y hacia el otro. Todos los movimientos los hace preciso y por supuesto lo conducen o lo dirigen desde una parte al lado de manera remota a través de una aplicación, en este caso una tablet, considerando yo que esta pantalla un poco más grande de una tablet, nos permite acceder mejor al contenido en lugar de hacerlo desde un celular. Este Dynamic 1 cuenta con una tecnología avanzada, cuatro patas que son totalmente operativas, estas le permiten realizar movimientos similares a los de un perro, como subir escaleras, hacer la avenia o incluso estrechar la mano de alguien adelante. Para esto que tiene y utiliza una cámara de profundidad Intel RealSense S430, estas tecnologías que utiliza, además de sensores ópticos e infrarrojos duales que le ayudan a evitar diferentes obstáculos y que en el caso de que se caiga, pues se pueda recuperar fácilmente. Nuestro perro robot de Tecno pesa menos de 9 kilogramos y algunas características internas, por ejemplo 64 GB de almacenamiento interno, tecnología inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth y asimismo otros controles de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Sobre su batería hay que mencionarlo, la compañía afirma que sus 15.000 mAh de batería le permiten funcionar hasta 90 minutos de uso. Es siempre considerable teniendo en cuenta que la exigencia es bastante, el movimiento hacia un lado y hacia el otro y mover este equipo de más o de al menos 9 kilos, pues exige una batería poderosa. Este Dynamic 1 viene equipado con un sistema de faros que ilumina el camino y actúa como un indicador para interactuar con las personas, eso lo menciona la compañía, está alimentado por un ARM, un procesador ARM, esto según la empresa le permite una estabilidad dinámica, una rápida recuperación posterior a la caída, velocidades de hasta 3,7 metros por segundo. Tecno dice que incluso puede llevar a cabo labores de videovigilancia dentro del hogar cuando no hay nadie en casa. Todavía no conocemos su precio, su fecha de lanzamiento, eventualmente podría llegar al mercado antes de que acabe el 2024, no sabemos, lo presentó oficialmente Tecno en este Congreso Mundial de Móviles. Después de explicarles varias de las curiosidades de este perrito inteligente, ¿qué tal les parece si se animarían a tener uno en casa? Pues ya lo saben, lo tiene Tecno aquí presente en el Congreso Mundial de Móviles, esperamos que en próximos años ya lo podamos ver mucho más en la práctica diaria. Si les gustó este video, ya saben, suscribirse, compartirlo, comentar, darle like, y también en mis otras redes sociales, pueden seguirme en Facebook, Instagram, TikTok y demás. Y por supuesto, follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.